Iberalia Expediciones Iberalia Expediciones pone rumbo en este tercer capítulo a Gualeguaychú, Argentina para pasar una bonita jornada de caza de patos y perdiz al salto con nuestro amigo y anfitrión Héctor de Bernardis Lunes 7 a las 20.30 Patos y perdices en Argentina Cada lunes un nuevo estreno de Iberalia Expediciones